Hoy estamos en la cuarta fecha de los carnavales 20-23, estos corzos que se han instalado en los barrios, propiciando la descentralización y el rescate de la cultura popular, la cultura que cada murga trae consigo, estos rasgos identitarios de todas las localidades y los barrios de Tigre. Así que bueno, hoy en la localidad de Rincón, como fecha de cierre, pero empezamos el viernes en Benavides, continuamos el día sábado en Tigre, y bueno, ayer domingo y hoy lunes, acá en Rincón, en la Avenida Santa María, a lo largo de estos carnavales y de estas cuatro noches, estamos recibiendo a más de 30 murgas locales, y bueno, la verdad que una fiesta para la familia, muy felices poder disfrutar la alegría del carnaval de la mano de nuestras murgas y en compañía de todos nuestros vecinos y vecinas. Estamos muy orgullosos de que el municipio nos invite, como cada año, todo el año nos preparamos y dos meses ensayamos para mostrar todo sobre el escenario, porque el carnaval lo llevamos en el corazón y esperamos siempre febrero para demostrar todo lo que sentimos. Me parece algo bueno para que sigan adelante y la gente puede estar alegre, y que disfrutemos algo lindo para ver, así que ¡viva mi Tigre! Me encanta mucho, lo que más me gusta son las bailarinas, muy contenta. Se une mucha gente de muchos lados y todos participamos y todos muy tranquilos, en familia.